Vamos caminemos por esas calles, quiero hablar contigo, si abriste mi corazón Vamos caminemos por esas calles, quiero hablar contigo, si abriste mi corazón Tómame las manos como un niño, y hazme ternura, que muy triste estoy Dime, que tienes que entrepasta mi cariño, que cada vez que vas conmigo Soy como piedra en tu camino Dime, que tienes que me ocultas amor mío, que cada vez estás más dura Y me haces daño sin razón Vamos caminemos por esas calles, quiero hablar contigo, si abriste mi corazón Tómame las manos como un niño, y hazme ternura, que muy triste estoy Dime, que tienes que entrepasta mi cariño, que cada vez que vas conmigo Soy como piedra en tu camino Dime, que tienes que me ocultas amor mío, que cada vez estás más dura Y me haces daño sin razón No, 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 no quiero yo perderte mi amor Pero si no me amas más, te olvidaré No, 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 no quiero yo perderte mi amor Pero si no me amas más, te olvidaré No, 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 no